Sí, sí, lo aclaré. A pesar de las dificultades que hemos tenido, estamos reconvirtiendo, no estamos analizando, pero vamos a hacer, vamos a hacer la perforación de agua, estamos a anunciar en qué momento vamos a iniciar la obra, pero hemos tomado la decisión fuerte de solucionar una vez por todas el problema de agua, que es una de las promesas, y es una de las obras que más deseo realizar, porque va a traer una solución definitiva a toda la ciudad. Porque están todo el tiempo iniciándose obras nuevas sin agua, especialmente en la zona este. Sí, por supuesto, el crecimiento de la ciudad... ¿Por qué se autoriza a los pobres si no tenemos agua? No, a ver, la realidad es que sí tenemos agua, es sectorizado. Tenemos, pero hay mucha dificultad. Hay que seguir invirtiendo, hace muchísimos años que no hay inversiones en agua, la última inversión importante se ha hecho en Sierra y Parque, a través del acueducto, que ahora vamos a finalizar la tercera etapa, y bueno, por eso la decisión, más allá del crecimiento, la decisión de invertir en la perforación de agua para solucionar el problema hoy que tienen los vecinos, principalmente de la zona este de la ciudad, principalmente de lo que es Barrio Güemes, Latinoamérica, 17 de octubre, Bulgaroni, Florida, así que ya con esa perforación, el 80% de la red, principalmente de agua de la zona, va a ir para ahí, así que lo vamos a solucionar. Intendente, la cuestión económica la mencionaste varias veces en el discurso, digo, este programa económico nacional termina perjudicando a los intendentes, digo, te baja la recaudación, la gente te va a golpear las puertas, ¿te decepciona un poco esto? Porque ustedes han apoyado esto, ¿no? No, no me decepciono, Nico. Yo lo digo en todos lados. Yo creo que todos los partidos políticos y todas las recetas de los últimos 50 años han demostrado que hemos terminado con un 60% de pobres en la Argentina. Y la verdad que esta es una receta totalmente diferente, extraordinaria, difícil, difícil para la gente de clase media. Pero bueno, a mí me queda siempre esa cuotita de esperanza de que una vez por todas este esfuerzo termine valiendo la pena, más allá de quién lidere este esfuerzo y esta situación económica o este plan económico que se está implementando. Yo tengo esa esperanza, yo tengo esa fe, prefiero vivir de eso, de lo positivo, que de lo negativo. Y del municipio es ajustar también, ajustar las tuercas, poner una disposición de la gente. Estoy convencido de que en tiempos de ajuste nosotros no podemos perder el sentido de la solidaridad y la empatía. Y el Estado va a tener que estar presente y el municipalismo va a tener que estar presente, va a tener que hacer un esfuerzo extraordinario, porque de una vez por todas y ojalá que así sea este país pueda salir adelante y ya sea con la receta de mi ley o con el que venga, podamos tener prosperidad para nuestra gente. Un pueblo con un 60% de pobreza, creo que lo mínimo que tiene que hacer es rever lo que hemos tomado, las decisiones que se han tomado en gobiernos del PRO, radicales, peronistas y de cualquier color que queramos nombrar. Gracias. 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 Gracias.